Hay dos fechas ya de este año ciclo meteorológico es el 7 de diciembre por lo cual espero leves lluvias No es una fecha muy fuerte pero la fuerte que es el tercer sol es el 18 de diciembre Tengo marcado más 7 o sea el 25 de diciembre fuertes sismos en el sureste mexicano Caribe, Belice, Yucatán, Veracruz y Chiapas Esto lo estoy esperando por las fuertes lluvias que hubieron 9 de octubre al 18 de diciembre son 70 días 9 de octubre viernes, 18 de diciembre viernes, 70 días Esa es mi regla así es que voy a estar al pendiente desde el día 18 de diciembre Porque va a haber un enjambre sísmico en esa zona, eso es todo, gracias